hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando al jurás igual continuó en este jurás y word me voy a la batalla me encuentro con la helada del milenio 7 horas 3 minutos para conseguir un adn legendario allá voy en esa batalla cenozoica me enfrentaré a mi rival que trae un sarcastodon de nieves de nivel 29 338 de vida igual que trata que hay un llanura sin tricoterios de nivel 5 528 99 intentaré tener ventaja de clase con algunos de mis animales de no pocos primero mando al isminodon que también es de nieves y después mando al en las moter y un creo que no necesito tener ventaja de clase 200 mil monedas para entrar el horno de la muerte se van a afrontar estos dos dichas me pongo el punto de defensa y es que hacen lo mismo el oso con ellos largos este a ver si me guardo los dos viendo que mi rival también se los va a guardar o igual cuidadito con el golpe solo que me ataca de uno menos mal pero ese tarrapazo me hace daño ahora tengo 5 probabilidades de inataque o de guardármelos y lo pienso ahora en febrero con 2 no con 3 y me guardo 2 ahí va se defendió con 3 pero ahora sí me viene bien por si ataca ay que bien bueno parecía que iba a ser una mala acción ha salido todo bien ataco de 2 me defende con 2 y me guardo 2 bonita jugada me quito al sarcasto donde en medio y llega el indicó terino al que tengo ventaja de clase espectacular además ese enfado no ha salido más en serio y yo con atacar con 4 esto debería estar bien y quitado allá va el dientes de saul y se come el indicó terio primera victoria en este evento para recibir 35 ADNs y poder disfrutar de una segunda lucha en la que vienen mi rival con 2 de llanuras un por un récord de nivel 14 268 de vida 195 de ataque y un índrico terium de nivel 5 528 99 aquí sería fácil recuperar al smilodon y tener ventaja de clase de hecho tengo un smilodon de nivel 10 pero también haría daño con 2 de llanuras venga si meto al smilodon pox y las moscas que tengo muy poca vida y el índrico terium tiene muchísima de nuevo en la arena de la muerte uy el porunracus que mal hecho nos junta tobillos junta rodillas eso más para allá que para acá mira 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 ese baile pierde un poco de todo ese paro récord he guardado los 3 de toracio que atacan porque el asmoterium le estoy utilizando como cebo también al entero que viene con una cara de cabreado que lo flipas lo ataco con 2 igual he atacado con 3 al final y he guardado 3 he excavado la prueba y bueno por un récord de en medio sale el gigante spig tricotelium que también viene muy fuerte que acaba de espachurrar a mi animal el smilodon con ventaja de clase no va a haber problema me mando un 6 de ataque y se dema no va a dejar ni las vigas ay madre se desmayó el gigante y segunda victoria del evento y ya estoy pensando en el tercer combate 35 ADN ya veis si hay suerte y me llevo el paquete batalla cenozoica mi rival ahora viene fuerte con un el asmoterium de llanuras nivel 13 389 vida 149 ataque un nieves como el león marsupial de nivel 10 285 235 y un megaterium de cavernas de nivel 10 con 518 162 ojo a ese león marsupial poca vida mucho ataque primero el inicio el odon para luchar con el asmoterium recupero por 24 billetacos al smilodon que también le pongo para terminar con el cuevas andrius archus 200.000 monedas y a la arena de la muerte aquí me lo juego todo el cielo ese paquete batalla cenozoica mi guardia el punto de acción ojo que no te lo perder al entelodon así como así cambio sobre el reo marsupial y ahora que hago voy a guardar los tres puntos ese equipo en el entelodon como a ver si se gasta los tres en el león marsupial en ataque algo bien de nuevo no bueno pues pongo dos equipos y me guardo cuatro así ya tendré ocho puntos y un subit de turno león marsupial con seis y y de atacar con todo a lo bruto achacando a mi alma el hijo al smilodon que con atacar de dos defenderse de dos va a tener golpe feroz sobre el león marsupial y además ventaja de clase sobre las moterion no se si va a cambiar de nuevo de animal si para atraerse al megaterion ventaja de clase de nuevas sobre nieves los que me gusta este el melodon no se si cambiar si venga a la de los altos aquí que no haya ventaja para nadie él ha quedado con tres puntitos de acción no se si atacar o defender me voy a defender atacar venga a defender con cuatro y me guardo tres se defendió con dos supongo que se ha dejado uno vale cinco y se viene con cuatro porque ataca con cuatro pero que caro de frutos y es que a veces no se parece un perezoso a él me ha parecido un bisonte y ahora con estos siete puntitos sabiendo que solo se ha dejado uno en defensa con mucho ninguno pues acabo con el megaterion y ahora la ventaja de clase pasa a favor de las moterías cuatro puntos más uno cinco ataca con cuatro para deshacerse delante y ahora como cinco ventaja de clase con el espilodon esto se va a dar por finalizado con un ataque de este colmillitos de cinco gran combo para vencer en el evento y llevar un paquete batalla que estoy loquito por abrir y a ver que sorpresa me llevo por ahora los recursos son 360 de ADN 100 billetas 360 de ADN y un legendario volador Tiranodon que ya tengo además de esos 130 puntos de fidelidad de momento no voy a criar a ese Tiranodon madre mía como se ha puesto de interesante el parque con tanto dinosaurio voy a hacer una misión aquí tengo eh Claire pareces muy estresada tienes un minuto por favor teniendo en cuenta que cada vez que vamos más retrasados necesito cada minuto que pueda rogar pedir prestado o robar igual puedo ayudarte si me lo pides cariñosamente por supuesto eh dime que no has dicho eso esa frase de verdad me acabas de romper los oídos lo has hecho no lo niegues sé que lo has hecho no tengo tiempo para esto venga vete lo siento te compensaré de verdad misión una mano amiga el objetivo de Owen Grady es reunir 150.000 monedas de los herbívoros está hecho 150.000 monedas de los anfibios también está hecho y comprar y colocar una escultura de jardín de apatosaurus a ver al mercado vale 264.300 monedas y da un 5% de beneficio ahí mismo que bien colocadita que listo es el juego y misión completa para recibir 137.180 puntos de experiencia 16.720 de alimentación anda una lista de tareas si esto es todo lo que Claire necesita hacer soy su hombre ay pillín que tú quieres algo más con Claire y de momento aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando el Jurassic World hasta luego un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.